Chicos, después de tanto tiempo he vuelto a Blacos 2 y estoy con caos Pero es que me ha contado algo que no me lo esperaba Y es que ahora mismo puedes llegar a Maestro Prestigio en un segundo Él nos va a hacer un tutorial de cómo llegar a Maestro Prestigio en un segundo Sinceramente es dos clics prácticamente y ya lo tienes Así que, ¿qué tengo que hacer ahora mismo? ¿Me tengo que meter en Cote V para buscar la partida? Vale chicos, lo que tenéis que hacer es meteros en Cote V Y luego tenéis que buscar en Tendencias Y tenéis que encontrar una partida que ponga de autor Insidios de color verde Y la fecha sea 14 de Julio Así que tenéis que ir tirando para atrás hasta encontrarlo Cuando tengáis esa partida tenéis que guardar 100% Por si lo queréis volver a hacer para no perder la partida, obviamente Luego cuando ya tengas la partida guardada lo que debes de hacer es meterte la partida Y ahora verás el tutorial, mi reacción también y así aprendéis vosotros mismos Tened cuidado de que esto podéis perder las estadísticas Podéis estar a nivel 1 o también volver al Maestro Pero al fin y al cabo esto lo recomiendo 100% Para aquellas personas que han sido derranqueadas en algún momento Pues volver a Maestro Prestigio con un clic Y de esta manera volver a recuperar tu cuenta, ¿vale? Así que dicho esto, esta es vuestra responsabilidad Yo voy a dejar aquí el tutorial Y nos vemos ahora, ¿vale? Vale, hay duelos por equipos en... Sí, es este Es este, es este, es este Joder, aquí está chicos, tío Vale, o sea que esta partida la tienen que guardar sí o sí Sí Vale O sea que la guarden, no vayan a estar haciendo esto Ahora Esté muy atento, eh, a la feed Porque a lo mejor me va a bajar de nivel a mí Vale, ¿y qué hago entonces? ¿Qué tengo que hacer? ¿Sabes en la feed cuando te pone good mode on? Good mode on Sí, sí Vale Pues hay una parte del vídeo Que te pone Eh... Eh... First class One Eh... Ghost Gamu Ghost Ahí Ya te sales del vídeo Porque el siguiente que va a aparecer es de ranked Vale, cuando salga lo del ghost Le doy a parar el vídeo Ya acabas Para el vídeo, ¿no? Tú cuando te empiezas a poner las letras verdes Por ahí, por la izquierda Vete dándole X, X Así para parar el vídeo, ¿sabes? Vale, voy parando el vídeo Vale X, X, X Para, 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 para Dale otra vez X, X ¿Ves? Ahora, dale otra vez Ahí, ahí, para, para Ahí ya te sale Ya está ¿Voy para atrás? Sí Dale para atrás Terminar el vídeo Aquí ya estaría Ya tendrías el... El maestro ¿Y qué es lo que pasa si se pasan? Que te bajan de nivel Pero lo puedes volver a subir, ¿no? Sí, sí Pero a mí no Porque me reinicen las estadísticas todas Vale, entonces cuando salga lo del ghost Es como que ya No... No le doy más Hay que ir dándole a la X, X, X Por si acaso A ver Aquí Paramos aquí Ah, no, no O sea, voy a... Ah, me llamo Insidious Y The Ranked Vale Ahí está De rankeado Vuelva a ser nivel 1 Quiero ser maestro Por favor, no me arrepenticen Ya está Tú, claro, es que quieres ser maestro Oye, estaba llamando tú Ves, como he trabajado de nivel Quieres ser maestro Se lo ponemos ¿Quieres ser maestro? Sí Vale, pues pónselo entonces Son 5 pavos, ¿eh? En Paypal Eh, Freddy, son 5 euros Paypal Bueno, 10 por comisión Bueno, aumentale 2 el IVA Ah, y el tiempo también, ¿eh? Te cobramos 20 pavos por cada letra que digas Para, 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 para ya Tranquilo, tranquilo Ya le va, ya le va Ya le va Ahí Ya puedo parar, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí No hace falta Vale, vale Terminado el vídeo y ya está Venga, ya puedes fardar de tus amigos Venga, chao Venga, chao